¡Aproveche, señora! Aproveche que llego a Pailo y hacemos dos por uno. Sí. ¿Usted se quiere escuchar o está bien así? No, no estoy bien. Bienvenido, figura internacional, aquí a la radio. Estoy bien, contento de estar nuevamente. Me parece que no está saliendo al aire usted. A ver este. Ahí estamos, ahora sí. Claro, ese es el que le correspondía. El temblor desconectó el micrófono. Sí, sí. Hola, peli. No escuché el temblor, pero escuché los gritos suyos. Como una desquiciada loca con un temblor de mierda. ¡Oliva! ¿Sabía de los dos temblores esos que iban a la escuela? No. Y uno le pregunta a otro, ¿vos de qué gritos sos? ¡Qué pelotón! ¡Pero de humor! Perdón, ¿usted sabía que hoy es el Día Internacional del Hombre? Sí, me parece una huevada. ¿Por qué? Una huevada, claro, del hombre. Sí. ¿Tamila devolvé las rosas que le compramos al flaco Pailo? No, algo leí, ahí cuando leo, así... Pero esto no lo sabía. Yo sabía que se la comía. ¡No! Esto sí, póngase el auricular porque lo está poniendo cochinada. A ese mundo, a ese mundo. Esto sí lo va a desconcertar en el Día del Hombre. No sé si alguien se lo habrá regalado ya. A ver. Hombres desconcertados por limpiador de pene en aerosol. Limpiador de pene en aerosol. Ego y ven, limpiador de pene. Distribuido por Roberto Bultoni. Para aquellos remolones a los cuales les cuesta enjuagar al amigo con regularidad. No, ¿cómo qué? ¿Quién no se lo hace? Ahora hay una solución simple y barata en las estanterías de los supermercados. Se llama Bonner's Penis Cleaner. Mira vos. Bonner's Penis. Mira Penny. Y algunos hombres afirman que ha provocado efectos mágicos y que ha dejado su masculinidad con fragancia a arcoíneos. No, 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 no. Ahí vienen varios gustos. La descripción del producto en línea, ya que también la podés adquirir en Amazon, informa a los hombres que el limpiador de pene Bonners está diseñado para usarse antes y después de juegos atractivos. Ah, claro, está bien. Es que, es como para hacer. Es aerosol. Es un blend, es un blend, digamos. Los hombres también pueden usarlo como jabón íntimo en la ducha después del ejercicio o cuando sientan que sus genitales necesitan un impulso refrescante. Sí, cuando uno todo el día está en la calle, cuando caminan, no sé yo. Además, el limpiador de pene... Es peor el otro olor, eh. De las mujeres peores. Ah, no me lo digan. No sé, nunca he escuchado. Dice que proporciona una sensación limpia y fresca y suave para la piel. Muchachos, y si probamos con agua y jabón, dice aquí, claro. Salmón, me dice el otro olor. Ay, trajeron sucio, eh. No. Ah, delibre de sushi o los de miga. Espero que traiga sándwiches, el de alma amiga. Alma amiga. Todavía no ven. Escúchame, flaquito, comenzamos. Pero usted está viendo unos bombones que están ahí afuera esperando. No, sí, claro. Ah, ¿qué tal tú ves? Mi amor, ¿estuviste de show el fin de semana? No, no, me fui a un casamiento en La Rioja que le contaba recién a los chicos. Sí. Una fiesta espectacular de una sobrina, un salón muy lindo y afuera, estábamos afuera, hacía 36 grados a la una y media de la noche. ¿En La Rioja? En La Rioja. ¡Papá! No sabe. Y a mi señora le tocó turno el sábado a las 3 y media de la tarde. No. En La Peluquería. En La Peluquería, en La Rioja. ¿Y no había aire acondicionado? ¿No estaba avisado? No, había aire acondicionado, pero llegar, lo que fue llegar, no había nadie en las calles. Ni los chelcos andaban en la calle. ¡Ah, los 36 grados! Más, los chelcos que se veían, o sea, se escupían en la pata, ponían la pata. Chicos, qué horror, qué calorón. Usted se perdió un asado que hizo con esto. Bueno, lo que pasa es que nos despertamos el otro día que mi mujer, huimos de La Rioja. Sí. Y bueno, ya cuando llegamos a La Falda ya estaba más lindo, ¿viste? Bueno, llegamos a la noche y ya estábamos cansados. Ay, pero con esto se mandó un asado. Un asado. Con carne exportada siempre. Y bueno, pero usted no me avisa con tiempo. No, bueno, discúlpeme. Me avisó ahí sobre la obra. Lo reconozco, fue mi culpa. Pero, bueno, bárbaro, ¿qué pasa? Se parió en Carabocas. Y ahora me vuelvo a La Rioja. ¿Por qué? Porque ahí sí tengo que ir a la obra. ¿Dice que olvidé? No, tengo que ir a la obra. Tengo que ir a la obra. Muy bien. ¿Y tiene algún currito hasta el fin de algo? Sí, sí, sí. Tengo una fiesta privada temprano y después de la noche hago un bar que se llama Big Bar. Big Bar. Big Bar. Bueno, entonces no se va a comprar el limpiador de... No, no, yo con el Isoform ando... Arde un poco, pero al principio... Qué rico, ¿eh? Rico y nutritivo. Un poquito arde, pero después... Es peguémoslo, ¿eh? Saca todas las bacterias, está muy bueno. El limpiador del 99,9% de virus y bacterias. Eso le vamos a echar a Luisito antes que se lo... ¿Qué pasa? No me digas que Luisito... Yo voy a andar con el... ¿Cómo se llama? El mini ahí. Ah, bien. No es el que te echan en los ojos. No me digas que Coquito tiene... No. Ah, es limpito. Yo no sé si yo he tenido experiencia en otros países, pero el hombre argentino es muy limpio. El hombre argentino es impecable al lado de otros. Ah, sí, sí. O sea, el que es sucio es sucio, pero sobre todo los franceses. Sí. Que usan perfume para disimular, pero es peor. Para disimular el lavar. Yo me paro porque no tengo cola, Flávio, que me hace doler los huesos. Digo, está igual que yo. A mí me dice el arco iris. ¿Por qué? No tengo marrón. Ah, no. No se lo puedo, Billy. Tenemos mensajes de la gente de último momento y le damos al pase, al placo, pa' y los gente. Sí, tranquilo. Yo estoy en General Paz y no sentí el temblor, nos dicen por acá. Hola, Coqui y Flavia, por la calera no se sintió nada, me enteré por las noticias, pero vi videítos de cómo se sintió en Córdoba. Me anotan para la cauterización, mi cabello necesita ese o ese urgente. ¿Qué estás haciendo en la cauterización? De pene, ¿no? Vanina 280, buen martes para todos, nos dicen por aquí. Y aquí también dice, necesito sacarla a la bruja y sobre todo el temblor no sentí un naca. Siento que me perdí algo de qué hablar. Iván, Iván Invernón, 130 y nubo, ven, nos dicen por aquí, Coquita. Me gusta porque la gente reaccionó de inmediato cuando preguntamos si sintió el temblor. Quizá le pasó como el flaco Pailo que nos escuchó a los gritos. Ah, con los gritos de ustedes. Y tengo a los ganadores. Hoy es el Día Internacional del Hombre. Feliz día, chicos. Así que el premio, el almuerzo a Patio Burgues, mis amigos, aquí en la calle, Luis de Tejeda, almuerzo de lunes a viernes, es para Iván Invernón, 139, que lo acaba de leer Flavia, que es hombre. Le damos este premio. Feliz Día del Hombre para todos. Y el premio de la cauterización capilar más corte de puntas en María Richardi es para Vanina 280, gente. Vanina 280, se han ganado estos premiecitos. Los dejo con buena música porque ya viene Flaco Pailo. Flaquito, gracias por sentarte acá. Todo el equipo listo ahí, los muchachos. La picada también. Se han hecho los lobos para que yo me vaya y no ligue picada. Veo vino, pero no veo picada. Pero yo ya me imagino que Zamora, que no sé. Yo había traído una pizza que hice yo anoche, un restito. Se está jodiendo. Y ahí quedó todo tirado. Ya le limpiamos el escritorio. Limpie, por favor. Gente, hoy es martes, mañana es miércoles, por supuesto. Tenemos nuestro programa de Fernet con Coqui, como siempre. Gracias por estar del otro lado. Los quiero mucho. Los dejo con el Flaco Pailo, aquí en Radio Pulso. Gracias por ver el video.